Este día 25 de mayo, recordamos el nacimiento y vida de Claude Atkins. Nació el 25 de mayo de 1926. Falleció a la edad de 67 años, el 27 de enero de 1994. Claude Atkins fue un actor estadounidense de cine y televisión. Nacido en Nelson, Georgia, Estados Unidos, su primera película fue el clásico de 1953, From Here to Eternity con Borg Lancaster, seguida de Decay Moutini en 1954 con Humphrey Bogart. Otra de sus películas importantes fue Río Bravo de 1959 como el villano Joe Burdett. En 1960 acompañó a Randolph Scott en el western clásico con Manchester Station. En 1966 coprotagonizó el western El Retorno de los Siete Magníficos con Joel Briner. En la película bélica The Devil's Brigade de 1968 interpreta a Rodwell Rocky Rockman. En 1960 es dirigido por Big Morrow en el Spaghetti Western a Maine Cullen Slash con James Garner. Y en 1973 aparece en la secuela de El Planeta de los Simios, dirigida por J. Lee Thompson, Battle for the Planet Update. En 1964 participó en el episodio Never Stop Running de la serie El Fugitivo en el papel de Raph. Fue protagonista de la serie En Ruta de los años de 1974 a 1976 y BJ and the Beer de los años de 1979 a 1981. En esta última interpretaría a su personaje más reconocido y emblemático, el Sheriff Elroy P. Lobo, que luego tendría su propio spin-off llamado The Myths Adventures of Sheriff Lobo con 37 episodios y dos temporadas. Esto fue parte de la vida e historia de Claude Atkins en el aniversario de su nacimiento, este día 25 de mayo. ¡Gracias!